¡Hola chicos! ¿Qué tal? Aquí estamos con este pedazo de musicón y de esta pedazo de expansión que tiene el Far Cry 3 y no es que ahora esté flipado porque ayer lo dieron gratis porque yo cuando lo pusieron en oferta me lo pillé si lo llego a saber pero bueno esto es un movimiento tanto de la compañía como de Microsoft y bueno pues lo meten antes en oferta y yo pensaba que no le van a poner un gol y me lo pillé que no estoy arrepentido de habermelo pillado de hecho ayer lo completé le he dado coba no estaba motivado porque tenía otros otros juegos pero la verdad que ayer es con Miguel Portillo que recuerdo que me lo recomendó yo de todas formas sabía de la existencia de esta expansión pero Far Cry 3 lo jugué muy poco y bueno no no vamos no he completado Far Cry 3 este sí lo he completado y bueno no voy a hacer ningún spoiler la partida está terminada esto es como todos los sandbox cuando terminamos nos dejan pues por ejemplo completar algunas cositas algunos coleccionables y bueno y mientras que entramos pues bueno aquí tenemos la campaña los marcadores los logros que no se tienen personas más están iguales tanto de la vida personal y no se tal ayer a usted dejan no se están muy muy bien por eso ya suframe muy bien así bueno y tú perfectas ahí una pequeña pequeña que Japón pero no Si lo partís bastante, aquí tenemos ayudas y acciones, tenemos el juego, que de aquí nos va toda la historia, la vibración, tal y igual, no sé qué, controles, sonido, que lo voy a bajar un poquito, hostia, se puede poner en otro idioma, no me acordaba de eso. Aquí podemos activar, imagen, los subtítulos, manual y los créditos, si podéis verlo. Esto, creo que viene de serie, me molaría como en otros juegos, ver los créditos cuando te pasas el juego, no antes. Pero bueno, como ni dios los veis, yo sí los veo. Se ha ido a cascarle a la música, o no sé qué es lo que pasa, un traguito a vuestra salud. Bueno, yo el juego me lo he pasado en normal, ¿vale? A ver, perdonad, quiero coger el teléfono. Me ha llegado aquí una historia, a ver, perdonad. Vale, lo vamos a dejar ahí. Y bueno, como os comentaba, yo me lo he pasado en dificultad media. Tenemos tres dificultades, fácil, media y difícil, ¿vale? No sé si se desbloquea otra, ¿vale? Aquí tenemos la nueva de esta, y bueno, la vamos a dar a continuar y vamos a entrar. Este juego, sobre todo si sois fans de los 80, 90, de esas películas, digamos como Robocop, Terminator, Arma Letal, La Jungla de Cristal... Si sois fans de todas esas sagas, la verdad es que es increíble. Bueno, por allí tenemos un dragón que vamos a ver si nos sacamos un logrete. Joder, p***, ha desaparecido, ¿no? A ver. Ya ha desaparecido, parece. Ya por allí. ¡Uh! Bueno. Os voy a enseñar el mapa, que el mapa es el mismo que Far Cry, pero bueno, aquí por unos acontecimientos estamos en... Creo que es 2007, si no me equivoco. Bueno, el menú, os voy a enseñar el menú. Aquí tenemos el mapa. Ahí estamos nosotros, Rex. Y bueno, esto verde son guarniciones que tenemos... Son como puestos de control, que allí pues podemos comprar armas y diferentes objetos. E incluso también se pueden hacer misiones secundarias de caza o de rescate de rehenes. En habilidades, esto la verdad que no... Dentro de lo que cabe, esto sube solo, ¿no? Esto, si veis arriba, pone el nivel... Arriba a la derecha, mi nivel, que es el nivel 29, que estoy a un paso del nivel 30. Los créditos... No, perdón. Son los puntos de experiencia, creo, hasta llegar al siguiente y la moneda, ¿no? Y bueno, aquí cada nivel nos van añadiendo nuevas mejoras, ¿vale? Que luego pues podemos ejecutar, pero esto nosotros no podemos ponerlo como nosotros queremos y esas cosas, ¿no? Bueno, consola de datos, pues bueno, pues aquí podemos encontrar progreso. Como veis, tiene 7 misiones principales, tiene 13 guarniciones, la habilidad, las sendas del depredador son las desas de caza, las misiones secundarias y los rescates de rehenes. Tenemos las armas, 12, accesorios, son 25, para varias armas, hay algunas armas que no se pueden modificar y los vehículos conducidos, 5 de 5, televisores, ahí tenéis lo que viene siendo, pues, lo que me falta, ¿no? Hay unos televisores retro que tenemos que ir y darle al botoncillo. Las notas de Carly Leigh o algo así, solo tengo una de 10 y las cintas de VHS tengo 4 de 12. Y bueno, aquí tenemos las bajas, enemigo asesinado a 800, dragón muerto, tirado a la cabeza, bajas por fuego, bajas por explosión, eliminaciones, las armas. Y ahí, bueno, van viendo y tal, ¿no? Aquí tenemos los datos, las personas, aquí tenemos nuestro personaje, una mezcla entre Robocoy y Terminator, Respower Cult, sí señor. Bueno, aquí tenemos este hombre, que no quiero tampoco desvelar, aquí tenemos al coronel y a la doctora Elizabeth, ¿vale? En la fauna, los coleccionables, entrenamiento, aquí, pues, nos va enseñando, pues, cómo hacer las cosas y, bueno, y aquí, pues, aquí nos explica un poquillo la historia. Pero bueno, si sois fan de esto y recordáis, creo que hace un año o dos, no recuerdo bien, perdonad por no ser tan concreto, pero salió una especie de, digamos, una especie de película hecha por fans, ¿no? De los 80 y tal, que se llama Cune Fury. Y vamos, y tiene mucho de esto también, ¿vale? Tiene mucho de esto, una música increíble. La jugabilidad es la de Far Cry, ¿vale? De Far Cry 3. Yo Far Cry 2, por lo que tengo entendido, no fue tan mal juego como muchos decían, pero... Al parecer no fue tan bueno como el 3, o como el 4, desde mi punto de vista, porque yo me pasé el 4, y esta expansión del 3. Me falta el 3, y me falta también el 2 a las malas, pero a día de hoy, pues, no sé, no creo que, a no ser que lo regalaran, que lo veo, no sé, si lo regalarán algún día. Lo veo bastante complicado que yo vaya a jugar 2. Y, bueno, estamos aquí, ¿no? Pues vamos a averiguarnos, a ver, sí, venga, pues, nos vamos a ir aquí, nos vamos a marcar a las notas de este hombre, y, bueno, ¿a dónde? Para abajo. A ver si hay suerte y no encontramos algún dragón, y a ver si me puedo sacar el logro. Y, bueno, ya os digo, ahora a lo mejor, pues, la... Bueno, ahí estáis viendo que ahí están los jabalís, hay 12 razas de animales, y, bueno, vamos aquí, campo otra vez. Bueno, así. Y, bueno, ya os comento, la verdad de que... Para mí me parece perfecto, me parece perfecto. Vamos a bajarnos, vamos a bajarnos, que la estamos liando, pero a base de bien. ¿Por aquí o qué? A ver, si abajo hay gentuza, pero ¿dónde polla está esto, tío? Estoy encima, supuestamente... Mira, ahí nos está viniendo algo. Bueno, vamos a matar, vamos a matar. Ahí, ahí. ¿Ves ahí? Ahora, vamos ayudando a estos científicos. Y, nada, ¿dónde coño están las notas esas? No sé. Ahí abajo está. No sé, no me marca nada, no... No sé. A ver si es que por aquí... No, es que no... No sé, tendré que investigar, que seguramente esté haciendo el chapuzado, o a lo mejor tenga que bajar más abajo. O no sé. Bueno, igualmente, como estáis viendo, la ciudad no cambia. Estamos después de un pepinazo nuclear. Y, bueno, se ha quedado el mundo así. ¿Vale? Y ya os digo. Ahí estamos viendo esto. Bueno, os voy a enseñar las armas. Aquí tenemos el arco. Granada. Molotox. Falcertron, que es este que llevo. Tenemos C400. Tenemos Cobra Kong, que es un fantotirador que... Aquí lo tenéis. Te he dado, tío, si te he dado en el culo. Ahí está. Y, bueno. Luego tenemos la mina. Luego tenemos la estela de la muerte. ¿Vale? Que este arma está de puta madre, pero cuanto más la usamos, más nos baja la vida. ¿Vale? O sea, que tenemos que tener cuidado a la hora de utilizar ese arma. Ahí va. Eso es. Pincharle aquí el culete. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué me está dando? ¿Escuchad? Ahí estamos. Ahí está. Vamos ahí. Yeah. Bueno, los animales, cuando nos acercamos, le podemos mangar, por decir. Eso es lo que dice. Y nos da dinero, ¿vale? A los soldados enemigos, si los matamos... A ver si me encuentro alguno por aquí. Pues le podemos robar el corazón. Un corazón que tiene... Extraño azul. Estos son buenos, así que os vamos a dejar. Y, bueno, nos vamos a poner esta. Bueno, pues los corazones nos sirven para esto. Nosotros los tiramos. Y, en teoría, si hay un dragón cerca, se verá atraído por esto, ¿no? Y, entonces, cuando vamos a recuperar una guarnición, que son esos puntos verdes que estáis viendo ahí, pues... Pues, básicamente, pues podemos hacerlo de dos maneras. Uno en plan, decir, en plan sigilo. Podemos intentar entrar en sigilo por la guarnición. Dar al botón para que el campo de fuerza que hay, para que los dragones no entren, quitarle. Y, entonces, nosotros tiramos un corazón de estos, como el que he tirado yo. Y, entonces, meter a él dentro de un dragón y se le ir a matar todo lo que pilla. Y nos va ayudando y toda esa historia. Luego decir de que luego tenemos que echar a ese dragón. O tenemos que echar de... Vamos aquí a arreglarnos ese brazo de Terminator, sí, señor. Y, bueno, aquí tenéis los jabalín. Y luego, para terminar de conquistar esa guarnición, ese dragón tiene que salir fuera. Ya, o lo podemos matar, o podemos echarlo, llamándole otra vez la atención, tirando otro... Otro de este. Bueno, aquí tenemos, aquí os lo voy a enseñar cuando mate a esta gente. Eso es, claro, con la cabecita. Y le sacamos el corazón. Este es un corazón azul. Voy a quitarle el corazón. No sé qué está pasando. Aquí hay un parguera. Vamos aquí a partir. Como estáis viendo, yo lo tengo en dificultad media, ¿vale? Y la inteligencia artificial, incluso en dificultad difícil, pues, bueno, no es que sea demasiado buena. Vamos a seguir por aquí a ver si encontramos alguna cosilla que os pueda enseñar. Por aquí tenemos ese mar y ahí tenemos una moto acuática. Y, nada, vamos a montar. Venga, vamos a montarnos. De estas motos. Pues, a ver si que corre este hombre. Eso es. Y, nada, pues, un juego que si ahora mismo sois un gol en Xbox 360 o en Xbox One, lo podéis descargar hasta creo, si no lo amplían hasta el día 2. Y yo creo que si os mola y tal, yo creo que si os ponéis, si os ponéis, yo creo que aquí algo está. A ver, a ver qué es eso. Vamos a matar aquí a Gentusa. Venga, ¿qué pasa? ¿Sales o no? Eso es. Y bueno, le podemos robar de este, pero bueno, ya tanto... Tenemos 44, o sea, que tampoco es... Ya os digo, tengo que mirar a ver qué cojones ha pasado ahí, eh. Bueno, aquí vemos que aquí hay también refriega. A ver quién dispara a quién, qué pasa ahí. No vas a matar a nadie, colega. Y bueno, ya os digo, un juego muy divertido. Bueno, una expansión. Que luego es bastante rejugable. No es muy largo, son 7 misiones. Y bueno, ya que he tenido ese problema, que no sé por qué cojones. Es que no entiendo dónde coño está esto. Pues no lo entiendo, porque yo he ido bien. No sé dónde cojones, eh. Así que... Es una pena. Ya me enteraré a ver qué cojones pasa. Y nada, chicos, pues... Pues nada, que lo he disfrutado muchísimo. Que... Más allá de lo que quería comentar, pues... Me ha chafado eso. No hemos visto ningún dragón. Aunque... Voy a darles una pequeña oportunidad. Tampoco lo último yo que quería era ya meterme... Como hice la primera vez. Que me hice una misioncilla o dos. En el vídeo que tengo en el canal. Y... Y nada, y... Vamos a ver. Lo que estaría chulo es que se pudieran repetir misiones. Vamos a poner en esta. Que es más centradita. Bueno, ahí ya estáis viendo el campo de fuerza que os he explicado antes. ¿Vale? No sé dónde cojones es. Si es aquí arriba o... Por aquí tiene que haber un botón para eso y tal. Allí hay un dragón. A ver si no se escapa el cabrón. Vamos, vamos. Venga, venga. A ver si me puedo sacar el logro ese. Mira, aquí lo tenéis. Así ya se ve en el vídeo. Hola, colega. Hola, que me va a dar. Ja, ja. No sé si me ha dado los toquecillos. Ahí, vamos. Llega lo que hay que hacer. Para sacarlo el logro. Ahí. Que quita poco Venga tío No, que pasa No me jodas, no me jodas Que me he quedado sin... Venga va, esto no hombre No tengo flechas Oh mierda Bueno Ya está Bueno, nos vamos a curar Estas son las curas que se hace este hombre Y bueno, al menos hemos tenido un enfrentamiento aquí Con un dragón Que al menos es también una de las cosas Que yo quería que se vieran Para que se vieran como son Bueno, vamos a recuperarnos del todo Y nada chicos Pues un placer Si tenéis la oportunidad de jugar esta expansión La verdad que yo creo que si os gustan los 80 Y mínimamente os gustan los shooters Es un juego Bueno, sí, es un juego que se hace cortito Y si le das caña No son como otros sandbox Que a lo mejor son más largos Y tal Y la verdad que la jugabilidad está muy bien Tiene sus defectillos Yo he tenido problemas A mí se me ha quedado un par de veces pillado No sé si será por el tema de la retrocompatibilidad Porque yo como lo estoy jugando en One Pues no sé si será por esas cosas Pero pillado de quedarse congelada la pantalla Y a lo mejor algún bug De un sitio que me tenía que salir una cosa Y no salía Estaba transparente Y debía de salir Y tuve que reiniciar un poco Pero bueno, más allá de eso Ya os digo Yo eso es mi experiencia aquí en Xbox One En 360 Pues no sé si A alguien le habrá ocurrido lo mismo Y nada Yo ya os digo Lo he disfrutado muchísimo Y nada Y un saludo para todos Y nos vemos en siguientes vídeos Hasta luego